Gracias por seguir con nosotros, esta es una noticia en desarrollo, un niño de 14 años desapareció del hogar sustituto donde se encontraba y en cual había tenido problemas con otro menor adoptivo, las autoridades lo están buscando. Y eso es Navarro que nos cuenta los pormenores de este drama. Adelante, son muy buenas noches. Así es, buenas noches Priscila, Abel, como ustedes lo mencionaban. Sin dormir es como se encuentran los padres de Brian Aranda, ese menor de 14 años que se perdió desde el pasado jueves. Sus padres aseguran que es un niño muy tranquilo, por lo que no comprende cómo esto pudo haber sucedido, por lo que piden la ayuda del público para tratar de localizarlo. Que yo voy a hacer todo lo posible para que no se lo lleven. Y no vuelva a pasar por lo que ya pasó. Que no tenga miedo que yo estoy aquí. Este es el clamor de una madre que llora al pensar que cualquier cosa podría pasarle a su hijo. Brian Aranda fue separado de sus padres por violencia doméstica en el año 2014. El pequeño, con tan solo 10 años, fue puesto en una casa de crianza. Su madre asegura que todo se ha complicado debido a la negligencia de parte de una trabajadora social que ha tomado el caso como personal. Con errores, a mala conducta de la trabajadora hacia conmigo, pues era muy grosera. Yo por quejarme, por pedir que me la cambiaran, el caso se hizo más. Yo siento que a raíz de eso se hizo más grande y más grave. Pero la situación les preocupa aún más. Pues un día antes que el niño desapareciera, el menor reportó a sus padres que trataron de abusar de él sexualmente. Pues él nos reportó a nosotros que leían que iba a bajar el pantalón cuando estaba dormido. Un niño de 17 años. El foster father le quiso, le quiso lunch, como que le pegar. Incluso fue claro con su padre al decirle que esta situación lo estaba agobiando. Estaba cansado de eso, que nadie lo escuchaba, que nadie le hacía caso a lo que él decía. Noticias 62 trató de comunicarse con la casa de crianza del menor. Pero el departamento de servicios infantiles y de la familia no nos suministró un contacto con estas personas. En su lugar, nos enviaron este correo electrónico. Las leyes de confidencialidad no nos permiten comentar sobre las familias a las que servimos. Entendemos que la peor pesadilla de los padres es la desaparición de sus hijos. Con esto en mente, nuestros trabajadores sociales toman inmediatamente todos los pasos necesarios para localizar al menor. Algunas de las razones por las que ellos están pidiendo que se ayude al menor son las que la familia les ha dado. Ellos aseguran de que están esperando que las reglas se cumplan, como es hacer un reporte de una persona desaparecida, contactarse con las diferentes agencias de la ley para que puedan ayudar a contactar a este niño. Y por supuesto, contactarse con su familia, amigos, escuela, para dar con el paradero del menor. Compañeros. ¿Hay alguna idea, Sue? ¿Hay alguna idea de dónde podría estar el niño teniendo en cuenta, sobre todo, de que podría estar con algún amigo, con alguien que realmente, huyendo precisamente de lo que nos contabas en tu historia? Pues la familia tiene precisamente esa esperanza de que esté con bien y esté con alguien que lo esté ayudando. Pero hasta el momento la familia sigue pidiendo a las personas que lo conocen o a alguien que lo reconozca por medio de este reportaje que se comunique con las autoridades para que ellos puedan volver con la tranquilidad. Este es todo mi reporte desde Los Ángeles. Volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Zoe. Por supuesto que esperamos que Brian, Brian Aranda, pues aparezca y le pueda dar la tranquilidad a sus padres.